¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en nuestras instalaciones aquí en Superbanzano 26 y estoy con el regidor Isaac Hanex. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo Isaac, gracias por la visita. Hace una semana se aprobó la dirección de policía auxiliar y fue una sesión muy ríspida, sobre todo tu participación. Platíquenos un poco qué pasó ese día. Pues bueno, yo me había pronunciado en los precavildeos que estaba en contra de esta iniciativa porque no había una exposición de motivos que tuviese congruencia con la situación que está viviendo Cancún en los temas de inseguridad. Y pues al haber ya casi pasado 180 días de esta administración y que no existan estrategias o propuestas en materia de seguridad que realmente vayan a beneficiar a toda la población y no solo un sector, pues yo lo veía de una manera incongruente. Así lo manifesté en las sesiones de precavildeo, al grado de que el abanderado de esta iniciativa, el regidor Humberto Aldana, pues me llama incluso esquizofrénico por yo pensar de la forma en que pensaba y expresarlo. Y bueno, al no escuchar todas las voces de ese precavildeo y subir la iniciativa, pues manifesté lo que yo pensaba y manifesté no solo lo que yo pensaba, sino yo tengo la oportunidad de trabajar muy de cerca con la gente en los recorridos que hago y en las redes sociales y coincidíamos con que el hacer una policía privada, porque realmente esa es la intención, el desconcentrar la policía auxiliar que ya existe y sacarla del organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública, lo cual también es incongruente y en unos momentos te platicaré por qué, pues iba a beneficiar solamente un sector y cuál iba a ser el sector, el sector que pudiese pagar por tener un policía, un guardaespaldas o alguien que los mantuviera a salvo, por así decir, y las personas que no pudieran pagar por eso, pues definitivamente iban a correr con la suerte que estamos corriendo ahorita en estos momentos en este municipio. Seguiría el privilegio, los que más tienen tendrían posibilidad de pagar seguridad y los que menos tienen estarían abandonados como hasta hoy pasa. Es correcto y desafortunadamente la bandera que ellos muestran al tratar de esta iniciativa es decir que le van a poner seguridad a los bancos, en donde también van a proteger a los cuentavientes, en donde van a poner a las empresas que paguen, pues también van a proteger a los usuarios de estos establecimientos, pero no es por ahí el ángulo correcto, porque también en la exposición de motivos dice que las personas, los funcionarios que quieran pagar por esta seguridad, pues van a poder hacerlo y es algo totalmente inconstitucional. Nosotros pagamos impuestos y parte de esos impuestos deben ir dirigidos a la seguridad pública. El volver a hacer un pago por tener una seguridad pública ya existe algo que es incongruente totalmente porque no pueden ellos tratar de cobrarnos doble, o sea, ya hacemos nosotros un pago de impuestos prediales, etcétera, y creo que es algo que se ha hecho en otros lugares, pero no por el hecho de que se haya en otros lugares es correcto. En la Ciudad de México existe una policía, la policía bancaria, pero que desafortunadamente los tiempos en que se instituye la policía bancaria en la Ciudad de México son muy diferentes a lo que estamos viviendo en este momento en Benito Juárez. Entonces, la dinámica de la ciudad es totalmente diferente e incluso los tiempos, ¿por qué los tiempos hago mención? Porque en este momento nosotros no se ha decidido si va a haber una policía bajo el tema del mando único y no se avala, está de facto, está trabajando de manera operativa, no sabemos qué va a pasar con la Guardia Nacional y el hecho de que quieran hacer un tipo de negocio con cierto sector de la población, pues es una demostración de que lo más importante ahorita es recaudar dinero, ¿no? Cuando podemos nosotros enfilar todas las energías y todos los buenos proyectos hacia la seguridad pública de todos los ciudadanos, no solamente de un sector. En el fondo, la policía auxiliar lo que se busca es recaudar recursos. Desafortunadamente así es, porque desafortunadamente en esta iniciativa, en esta exposición de motivos, ellos manifiestan que desconcentrarlo pues ayudaría mucho a eso, a recaudar fondos, porque van a usar policías al principio que se encargan de vigilar a toda la población, pues los van a llevar a vigilar a ciertas personas a ciertos lugares, cuando no es esa la función. Nosotros pagamos por los uniformes que ellos tienen, pagamos por la capacitación que se les da, pagamos. ¿Tienes una capacitación al fast track? Claro que no. Tardas un año en preparar un policía para que te vaya a cuidar a otra persona. Exámenes y luego para que luego alguien venga con dos pesos más y diga, no, pues vamos a cuidarlo a él. Pero aparte el personal humano no hay. No hay, además falta y lo poco que hay lo van a usar para esto. Y no solo es ahí, es la comunicación entre los policías de la supuesta policía auxiliar. Tendrán que tener el medio de comunicación que se usa actualmente por la seguridad pública, que es el C2, el C4. Es decir, la información de la policía auxiliar, la información que ellos recaben al saber en qué momento sale y entra un empresario, en qué momento se hace un traslado de dinero, pues va a ser del conocimiento del C2 y C4. Entonces ahí es donde tendríamos que tener mucho cuidado porque no estamos haciendo las cosas bien ahorita y el tener la excusa de ya cuidar a otro sector, pues podría ser un, incluso hasta si pensamos un poquito mal, pues podría ser una estrategia que no vaya a ser de beneficio, sino al contrario, que vaya a tener un poquito más de control esa policía que ahorita no está funcionando de manera correcta. Pero no todo está dicho. Tú me decías que no es rato que vas a impugnar, vas a hacer lo posible para que esa sesión caiga. Mira, lo más importante y que decidí desde que entré a la política hace un año y unos meses, es que yo quiero que la ciudadanía se entere de los dos lados de la moneda. Normalmente vemos que se dispensan las lecturas de todas las iniciativas. Ahora que se ha promovido el tema del regidor 16, es que lo que pide el regidor 16 es que los ciudadanos puedan entrar al precavildeo para escuchar de qué se tratan las iniciativas y no solamente enterarse de lo que se votó ya después de haberse lanzado dicha iniciativa o propuesta. Con la famosa dispensa de lectura. Con la dispensa de lectura en este momento no sabemos de qué se trata la policía auxiliar porque no nos dejan a los ciudadanos entrar a los precavildeos y tampoco se lee en la sesión de qué se trata la iniciativa. Entonces, seguimos con ese mal hábito de que el ciudadano tiene que acatar la ley después de que se publica y nunca participa para la elaboración de la ley y ahí es donde creo que es injusto. Por eso mi trabajo, desde que decidí entrar a la política, es darle los dos lados de la moneda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a impugnar esa sesión. Ya un juez, alguien parcial, dirá si lo que yo estoy promoviendo es correcto o es incorrecto. Sin embargo, yo siento que tiene que siempre el ciudadano tener los dos puntos de vista, no solamente el de 16 personas en este caso que fueron los que votaron a favor y que darán su discurso al respecto del por qué sí, pero también es correcto que la ciudadanía tenga el por qué no para que ellos ya decidan y puedan tener un mejor juicio. Ya seis meses en la política, me imagino que no te lo imaginabas de la manera en que se vive todos los días. Sí, definitivamente, Sergio. Creo que es una experiencia de verdad muy diferente a lo que uno imaginaba. Siempre que he estado en la iniciativa privada, pues es el otro lado de la moneda, es decir, cómo calificar al gobierno, cómo criticarlo, pero también desde aquí se ve otra cosa y es muy complicado el ir contra la marea porque definitivamente el ser independiente y no tener un respaldo de una infraestructura política, no tener los recursos económicos que tiene un partido político, no tener esos convenios con medios de comunicación que no cualquiera te abre los micrófonos y por eso también agradezco a ti y a Cancún Channel para poder expresar lo que sucede ahí. Es complicado, pero seguiremos en esta lucha y seguiremos trabajando para que el ciudadano mínimo tenga la información de lo que está sucediendo en donde se decide el día a día de nuestra vida. Recientemente apareciste en unas fotografías con Chanito Toledo y se decía por allá que pensabas afiliarte al Partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, sabes que es parte de la guerra sucia que nos hacen por las personas que no están de acuerdo en lo que nosotros trabajamos. A Chanito lo conozco desde la infancia, él jugaba ajedrez representando a Solidaridad, yo a Benito Juárez y nos veíamos siempre las finales estatales en Chetumal y yo estando en Chetumal pues me invita y me dice que aquí está el presidente del partido y que están afiliando a sus candidatos a diputados y que le gustaría saludarme, con mucho gusto vamos y así lo hacemos. Yo creo que no tiene nada de incorrecto el que yo haga eso, yo no me he afiliado a ningún partido, tengo un compromiso con casi 40 mil personas y que me dieron la oportunidad de estar el día de hoy siendo regidor, terminaré mi trabajo los tres años que es la administración y en su momento decidiré si continúo, si no continúo como independiente, pero bueno ahora creo que lo congruente sería terminar mi trabajo como independiente y seguir a lo que los ciudadanos me digan que tengo que hacer. Sí, porque es cumplirle tu palabra a las 40 mil personas que te apoyaron en su momento en las urnas, es decirle pues yo les cumplo los tres años que les prometí. ¿Y qué opinión te merece el compañero o el político Gustavo Mirando que recientemente fue afiliado, el INE lo aceptó como candidato independiente y a la hora de la hora se inscribe como candidato del Verde Ecologista? Bueno yo creo que es un joven cancunense con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero hay que ser muy congruentes, yo creo que si él tenía la posibilidad de participar con el Partido Verde y la ideología del Partido Verde le gustaba, él lo hubiese hecho desde el principio, a veces la gente se puede sentir un poquito timada o frustrada porque yo te voy a pedir una firma o un apoyo ciudadano porque quiero ser un candidato independiente y si te la doy es porque quisiera que termines ese proceso mínimo, si no se da así pues hay gente que no estará a gusto con esto, otra gente que no le importará eso y le importa más Gustavo como persona y el día 2 de junio yo creo que va a ser el mejor termómetro de esta situación, sin embargo sí esperemos que los candidatos independientes terminen sus procesos para que la ciudadanía no se desencante de esta oportunidad. En esta ocasión van a participar más que en la ocasión anterior, fueron 3, 4. Sí, me parece que ahorita son 3 candidatos en Benito Juárez no tenemos ninguno, desafortunadamente los que se inscribieron y el que alcanzó las firmas no lo continuó de esa forma, pero he tenido contacto con el candidato de Cozumel, es un joven que en verdad siento que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y que siempre ha estado en luchas sociales, él se manifestó en el Yo Soy 132, en varios proyectos políticos ciudadanos y creo que tiene una oportunidad y eso es lo importante, que tengan los ciudadanos que no han participado en la política, que puedan encontrar en las candidaturas independientes pues un espacio y ojalá que uno de ellos 3 llegue y que parte de lo que ellos propongan como ya legisladores sea hacer un poquito más fácil este proceso para nosotros que en verdad es muy complicado aunque tengamos muchas ganas, si no hay un poquito de dinerito guardado ahí y no hay una asesoría correcta en materia legal, electoral, pues no vamos a poder prosperar y ojalá que sí nos ayuden los próximos legisladores. Isaac, ¿algo más que nos quieras agregar? Que estén pendientes de lo que sucede en las sesiones de cabildo, que luchemos como ciudadanos para que este proyecto Regidor 16 que lo abanderan varios grupos ciudadanos sea exitoso y se logre. Creo que si no participan los ciudadanos en las sesiones de precavildeo, en las sesiones de comisión, vamos a seguir padeciendo de lo mismo, vamos a tener que acatar leyes que personas que a veces carecen de sensibilidad de lo que realmente pasa, pues proponen. Y si nosotros tenemos la oportunidad como ciudadanos de ir y escuchar qué es lo que están hablando los regidores, qué quieren hacer, pues podremos parar o en su momento también apoyar a iniciativas que sean en pro de la ciudadanía. Gracias, muchísimas gracias, Sergio. Amigos de Cancún, Chani Contra. Noticias, les da regidor Isaac Hanex del municipio de Benito Juárez. Nosotros continuamos con la programación. Chani Contra. Chani Contra. Chani Contra. Chani Contra. Chani Contra. Chani Contra. Gracias.